seguro 12 13 bueno buenas tardes señores noches días cuando nos vayan a ver en el hermoso youtube porque es afortunadamente el centro de alta tecnología tiene muy poquita tecnología de conexión en internet bueno entonces vamos a sacar con esta buena entre pectar y davis free play davis y free play davis señor salgamos de acá estamos lloros y estado de oscar en esa narración de este top 3 tenemos tres jugadores de ibi davis grinder y tenemos también a alejandro esperando el losers listo entonces vamos a empezar aquí ya revisaron botones y de una se va Kano contra Reptiles bueno de donde empieza davis recibiendo la primera barra grinder responde con sus proyectiles lo obliga a cubrir ese font lo obliga a cubrirse muy bien aquí dice cadena a no confirmar el resto del combo davis usando bien el delay wake up para evitar un mix up está muy parejos pero que bueno en este momento ya davis tiene un breaker que acaba de usar y grinder acaba de usar una barra es decir que están iguales muy pareja la pelea casi que la misma cantidad de energía 35% bueno yo estoy aquí buenos días buenas tardes a todos va a ser torno en el patrocinio de amaneceros fighting bencube el centro de esta tecnología el g y amd se llevó de inicio el primer round mientras ustedes ya todos los patrocinadores terminó recordemos que manuel morales ahora ha adoptado un nuevo link su fascinación por las lagartijas en este momento por la suficiencia reprimidas bien davis ahí rompiendo muy bien 27% le cogió la esquina el turno de davis muy bien davis ahí adivinando como de levantar como cubrirse al wake up por qué puede ser lowe y puede ser high pero de inicio ¡se lo lleva! ¡vamos a comentarlo! ¡vamos! ¡vamos comentando! ah bueno este tiene listo jample tiene listo por ahí el nuevo la trollea bueno veamos manuel está un poco más serio está uish está muy uish moor de face era muy rey reptar tochio viejito bien davis bien davis ok mas gente combo 33% 40% ya le quitó la mitad de la sangre, y ya van 18 segundos, muy bien, falla el combo, si, el cannonball de Davies manejo muy bien los cannonballs, muy bien ahí Vindel intentando ver como recuperan, muy bien ahí Davies, ahí no el overhead, excelente manejo, por parte de mancha, hay que repitarme, barrera yo creo que, que buena cannonball, si miércoles casito, bueno pero ahí grinder logró un muy buen daño, bien, y solo eso, bueno, fue que se llevaba un round que había perdido por bastante, pero, osea que estaba perdiendo al equipo, pero fue un operador, fue casi que se lo llamo, cannonball de Davies, un poco de cannonball, un poco de golpe, se viene en combo, ah, corto de 21, un poco de marchete, ahora es el turno de Manuel, presiona, ah, bueno, voy a hacer, por delito, me pareciera que ninguno supiera que existe el botón de cubrirse, porque que hay más para comerse, que hue en combo, que hue en combo, 24% entre aquí, uy que bien Davies ahí, bien, buena reacción, por parte de reptar, si, es por el, voy a hacer el NM, marica, va a hacer el NM, me había confirmado para Manuel Morales, vamos a ver si, esto es a 300, primero a 300, primero a 3, ok, recordemos que es winner, esto es winner final del torneo, más del tournament, no? ajá, en Mortal Kombat, y ayer tuvimos alrededor de, que 20, 30 jugadores, más o menos, 30 jugadores, 30 jugadores, y hoy tenemos solo las 3 finales, losers finals, losers finals, y grand final, por el lado de Lucex, tenemos a Alejandro Esperanza, si, un Scorpion, ni un Júpiter, y, pues hombre, hay que destacar el rendimiento de Maduro, muy bien Maduro, claro, o sea, hace rato que no lo veíamos en un torneo, pues de Mortal avanzado, y, mientras usted decía eso, le empataron, no, no, pero está bien, yo hubo unos banalistas tomando, Davies está, un poco nervioso, la cara de Davies de Nervies, no sé, la cara de, de, el man es hermano, jajaja, ¿de cosa que se llama el man? yo no me acuerdo como se llama, el man que salía, pero es, ese mismo, pero con su melena, muy bien, aquí, brinders usando una barra de wake up, aprovechando de eso, es fantástico, cannonball de Davies, de nuevo cannonball, oh, que bien, muy bien, usando una barra baja con Monterio, que bien, uy, casi gol, creo que el que le ha dado escupitajo, no, pero no alcanzaba, pero por lo menos el escupitajo lo, 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 lo mandaba para atrás, entonces su block la hacía más chip launch, bueno, no tengo ni idea quién se va a quedar con esta, uy, buena rasnera, muy bien, Manuel, bien, continúa esto, match point para votar, no, eso es primero a tres, estaba fatal, primero a tres, perdón, el man ahora está tomando, curiéndose un poquito más, excelente castigo, 30 y 22, buena corrida, bien, ahí de, delay wake up para evitar un mix up, la burbuja, la burbuja, ay, no, se engañó, soy, parecido, un asalte, conectaba a desplegar, si, viene tan lento aquí, no, yo tengo una pregunta, cuando no le pega a arrestar, la burbuja se aparece, no, la burbuja sigue, a pesar de que no le pegue, correcto, listo, 200, si, si vieron esa frotada de manos de Manuel diabólico, además que si viene con su camiseta, que sale con el vestido, uff, te verde, mire, le combina con la lengua de RP, con la sangre, ah, no, con el escopitajo, excelente, mira Manuel, está muy confiado Manuel, eso si, seguro que no van a ver otros personajes, estos son dos jugadores, que se dedican exclusivamente a esos dos personajes, exclusivamente a esos personajes, por el momento, pero David desde que empezó el juego, ya estaba jugando con Kano, y lo mismo hace Iván por su lado, entonces, no esperen un counterpick, no esperen nada, así, si no, esperen más de eso, mucho ataque, una cosa muy agresiva, cambio de la versión, eso si, David se sabe usar, todas las tres variaciones de Kano, yo creo que lo único que le faltaría, no, no recuerdo que hace la cybernetic de Kano, que hace esa variación, el láser, láser con eso, le amplía combos, y quita un poquito más, ah, si, ya recuerdo, uy, si me ha pegado con esa, pero, ¿sabes que si faltaría a alguien en ese caso? a Manuel, la habilidad de Manuel es, no, si volvés a Kano, te quita un 0.8% ahí, cuando se le pega, pero, cuando, él activa la habilidad, le quita un 0%. Manuel debería usarla, pero, hasta el momento, no ha hecho mucha falta, no, no ha hecho falta para nada, está jugando bien, está raro, está concentrado, está, en modo de, quiero ganar, aprovechamos, también, para, ah, para entrar a Grand Final, aprovechamos también, para, quienes nos ven, que recuerden, que en noviembre, tenemos un torneo, muy importante, para la comunidad de Mortal Kombat, si, torneo Ultimate, eh, doble Flow, la conmemoración, de los 20 años, de Ultimate, como su líder, está el señor, IPX Reptar, en la organización, y pues, como vemos, también, está practicando, en serio, Final Round, y, pues, tiene la esquina, y es super, este juego, un Fortnite, el combat, dale bien, ay, gracias, la presión, bien, activo, 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 ahora si está, miren, esa cantidad, no, 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 hay una barra, así que tienen que respetarse, escapada, uy, buen agarre, pero, no se acaba, no, no se acaba, ya, bien, estamos aquí, felicitaciones a Reptar, excelente, bien David, bien, mató, estoy poquito, pero, bien, cu Australian,